En los últimos días, los habitantes de la primera avenida sur del barrio Apaneca de Chalchuapa se han visto perjudicados por el colapso de aguas negras al interior de sus viviendas. Yo intenté cambiar un piso de mi patio y pues me encontré con que tenía una fuga de las aguas negras y luego vino y donde se topó que la cañería estaba llena y por eso no ha podido trabajar. Luego vino hasta las afueras para ver si ahí podía remediar para poder empezar a trabajar de a del fondo y se topó con que las aguas residuales se están yendo para mi vivienda. Esta situación ha generado incomodidades a las personas debido al mal olor que se percibe. También diversas actividades cotidianas no las han podido realizar como de costumbre. Yo no ocupo el baño, yo no ocupo la lavadora, yo no me baño. Si me toca que andar molestando a los vecinos con el baño, a mi hijo donde bañarme, los trastes los lavo en un huacal y salgo a la calle a botarlo. Es una incomodidad en la que vivo y desde el martes he estado reportando y hasta ahorita que acaban de venir los señores de ANDA. El personal de ANDA se hizo presente a la primera avenida sur del barrio Apaneca de Chalchuapa para solucionar la problemática que estaba afectando a los vecinos de esta zona. Con imágenes de Irving Ramírez, informó para Punto Noticias de Wow TV, Enrique Perdomo.